Música Llevarte un poco a recordar aquellos años del gobierno de Carlos Salinas de Bortari Una de sus primeras acciones es justamente el 7 de diciembre En compañía de Octavio Paz, crear el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ¿Qué recuerdos tienes de ese inicio de gobierno y qué alcanzabas a escuchar o a ver En relación a esto que fue una transformación institucional muy importante Y que hace poco celebró 25 años justo de haberse creado ¿Qué recuerdos tienes de esos momentos en relación a lo que fue el Consejo Nacional para la Cultura y el gobierno? Sí Bueno, mira, a mí me parece que fue una medida muy atinada Necesaria para el país, pero yo no estaba involucrado en esa área Estábamos demasiado ocupados los del área económica En lograr estabilidad de precios En crecer más Y en explorar opciones de globalización, las mejores opciones de globalización para la economía Entonces, tengo recuerdos muy gratos de esa iniciativa Porque era de esas iniciativas que en aquella época Eran muy refrescantes y muy, digamos, entre comillas, modernizadoras Pero no estuve involucrado en el diseño de eso ¿Qué recuerdos tengo? Mira, primero, yo creo que es importante que te aclare que yo vengo de la academia O sea, yo era profesor en el Colegio de México Entonces, yo ya estaba, digamos, en una presencia con ese mundo cultural, intelectual, académico Mayor que la que hubiera tenido si hubiera venido simplemente de la burocracia Mi contacto, una vez que entré a trabajar de tiempo completo en el gobierno Mis contactos con la actividad académica fueron disminuyendo naturalmente Cosa que, por cierto, me costó, porque yo estaba muy acostumbrado a la vida académica Y fui perdiendo ese contacto Entonces, en realidad, los dos contactos más relevantes que tuve con el mundo cultural Fueron justamente por el tema de la negociación del tratado Tuve un encuentro, del que todavía me acuerdo mucho He organizado en la UNAM con los intelectuales Para discutir y platicar sobre el tema del tratado de libre comercio Y en donde recibí preguntas desde muy básicas y triviales Hasta preguntas bastante sofisticadas Y después, el contacto con el mundo editor y el mundo editorial Cuando vino la discusión de si se ponía un arancel o no a la importación de libros Que no sé si tú te acuerdas que fue una discusión importante Que era un tema que le tocaba muy naturalmente a la secretaría que yo llevaba A la de comercio Y en donde, por cierto, se concluyó, y en acuerdo pleno No ponerle un arancel a los libros para no encarecer los libros Que es un principio que también se le puede aplicar a muchos otros productos Y que fue parte esencial de cómo México se fue convirtiendo en un país exportador Es decir, el hecho de que México ha sido un país tan proteccionista por tantos años Y te doy dos o tres cifras que te pueden dar una idea El GATT se creó en 1946 Y nosotros entramos al GATT en 1986 O sea, nos tardamos 40 años en entrar al GATT Que como tú sabes, era el predecesor de la OMC hoy en día A lo largo de todos esos años Una de las razones, o la razón fundamental de por qué no entramos al GATT Es porque teníamos, digamos, políticas proteccionistas muy elevadas Y eso llevó al país a un sesgo antiexportador Que acabó resultando en que teníamos muy pocas exportaciones serias hacia el resto del mundo Se desarrolló un esquema de maquil en el norte Que no permeó sobre el resto de la economía Y ahí es donde empezamos la transformación de eso Incluido el tema cultural En el sentido de decir, dejar que la importación de libros Estuviera libre y no estuviera sujeta a ningún arancel Esos encuentros son los dos que recuerdo haber tenido Encuentros grandes con intelectuales y líderes de la cultura mexicana Sí, bueno, hubo una de chascarrillo Que era que si iban a desaparecer los sopes de maíz azul No me acuerdo quién me la hizo Pero fue para que la audiencia se riera toda Porque era una pregunta bastante absurda Hasta cosas mucho más complejas Y ahí fue cuando yo expliqué que no había la pretensión de México De incorporar esas actividades culturales con contenido económico en el TLC Y la razón fundamental es porque la posición de Canadá En el TLC era muy firme en ese frente Y es que no sé qué tan familiarizado estés tú con la industria cultural canadiense Pero creo que es interesante el ejemplo Cuando yo quise averiguar por qué los canadienses tenían tanto interés En dejar fuera el tema de la industria cultural Le pregunté a mi contraparte, Michael Wilson El ministro, Michael Wilson Que era el ministro encargado de la negociación del TLC Por parte de Canadá Le dije, explícame ¿Dónde están los temas que no acabo de entender? Entonces me dijo una cosa muy interesante Me dijo, mira Si tú ves la geografía de Canadá Todo Canadá de hecho es un país de frontera Después de 200 kilómetros arriba de la frontera Ya casi no hay nada de civilización Entonces la historia canadiense ha sido un esfuerzo permanente De mantener integrados el este con el oeste A diferencia de mantenerlo entre el norte y el sur Y la manera en que nos hemos ido protegiendo culturalmente Para conservar nuestra identidad canadiense Ha sido básicamente por la industria cultural Las editoriales, la televisión, las publicaciones, las revistas Todo lo que incorpora a la industria cultural Y por eso para Canadá este tema es intocable Me pareció muy sensata la argumentación de Michael Wilson Y a partir de ahí pensamos que Para México no había ni un pro ni un contra muy grande En ese sentido porque es de los tres países El que tiene la mayor tradición cultural Más antigua, más profunda Y entonces para nosotros realmente era un tema En el que no había temor Como el temor canadiense Pero tampoco veíamos grandes ventajas Porque ya habíamos decidido dejar abierta la frontera Para la importación de libros Y de otros materiales culturales y de educación Y con estas preguntas me traes recuerdos importantes Uno muy importante es el de la televisión Y el de la televisión fue una discusión muy interesante Porque los americanos no permitían una inversión superior al 25% En su mundo televisivo de parte de los extranjeros Y nosotros no permitíamos nada Y entonces un poco el esfuerzo de liberalización que se hizo fue Pues también ponerlo en un límite del 25% Simplemente como espejo Como reacción espejo frente a los americanos El resto de los temas culturales Básicamente digamos de mercancías Y fundamentalmente los libros Había estado abierto siempre Y recuerdo que vino un debate Porque alguien propuso que se le pusiera un arancel a los libros Y ahí si se me acercaron el sector de educación La gente con la culta Decir oye Mucho cuidado Con que no vayan a carecer los libros en México Que sería catastrófico Porque tú y yo sabemos que en México se lee muy poco Y entonces si hubo ahí un lobbying digamos O una actividad intensa Para evitar que se le pusiera un arancel a los libros O sea a la importación de libros A la importación de libros Es decir no cobrarle un impuesto al libro importado Y permitir la libre entrada Entonces más que buscar protección Se buscaba apertura El campo cultural quedó fuera del tratado Desde un principio Se decidió que no se incorporaría en el tratado Bajo esta idea de la fortaleza Bueno y básicamente por la insistencia de los canadienses Supongo no lo sea ciencia cierta No cobran aranceles para meter libros a Canadá Entonces la discusión de Canadá era mucho más en términos de inversión De que los americanos no invirtieran en medios de comunicación Y en industria cultural en Canadá No había restricciones antes ni después Distintas por el TLC O sea es un tema que no cambió por el TLC No se hoy en día Te refieres a que hay una predominancia de películas americanas Pero eso digamos No estaba acotado antes del TLC No estaba acotado antes del TLC Ni se abrió con el TLC O sea el TLC no hizo una diferencia en eso Podemos discutir si es bueno o malo Pero el TLC no hizo una diferencia en esa reglamentación O sea el TLC, el tratado per se No tuvo digamos impacto formal, regulatorio, reglamentario Sobre esa actividad Simplemente es una actividad que quedó fuera del TLC En buena medida reitero por la posición de los canadienses Pero digamos si antes existía cierta protección se conservó Si no existía protección no se conservó Porque no fue parte del tratado Puede ser que haya faltado una lectura industrial Sobre la cultura mexicana Esa es una discusión que podemos tener Pero no en el paraguas del tratado En el paraguas del tratado esos temas no estuvieron Ahora si tú me dices ¿Por qué no lo metieron al tratado Aprovechando el tratado Para proteger a la industria mexicana? Hubiera sido muy raro que en un tratado de libre comercio Cierres un sector En un tratado de libre comercio Tiendes a abrir los sectores No a cerrarlos Pero ya estaba abierto O sea en la filosofía del tratado Era pasar de una protección a una liberación con el tiempo Hubiera sido muy raro pasar De un mercado libre a uno protegido ¿No? O sea Hubiera sido una lógica contraria a lo del tratado de libre comercio Un ejemplo es Todos los insumos tecnológicos que se utilizan en la industria cinematográfica Están abiertos y por ende más competitivos que antes Lo que hubiera sido rarísimo es decir Este sector lo queremos meter para aumentar la protección En el tratado En el tratado un poco partías de lo que existía y a partir de ahí liberabas Entonces si ya estaba totalmente liberada la industria cultural Porque no quería La propia industria no quería que se le pusieran Cortapisas a las importaciones de libros Que es de lo que más me acuerdo ahora Hubiera sido muy raro Incorporar la industria cultural en el tratado Para proteger Para cerrarla Eso hubiera sido raro ¿No?